Es a ver, mírenme, soy muy bella, soy muy bella, soy una gatita, que parezco otra cosa, doy un poco de miedo Bueno, supongo que lo primero es conseguir un poco de madera, básicamente lo que yo vengo a demostrar en este juego, es mi habilidad en supervivencia, como podrán ver pues soy un poco nueva, más no significa que desconozca del tema, simplemente pues sé algunas cosas, soy como ese estudiante que estudió y que se avala en muchos libros pero no lo ha puesto en práctica, vaya, porque yo he visto muchos videos de gente que juega a Minecraft y me gusta, y me gusta ver gente que juega a Minecraft y pues yo sé cosas, yo, yo, yo sé cosas, una mesa detrás, yo sé cosas sobre Minecraft y pues ahí más o menos me defiendo, ¿verdad? Ajá, y luego ponemos esto y necesito un pico de madera Un pico de madera, ah no Pico de madera, ajá Y necesito una pequeña hacha Bueno ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora es que yo necesito Yo necesito madera, así es, necesito madera Y también necesito un poco de piedra ¿Para qué? Si se dan cuenta la madera pues tala muy despacio Bueno, despacio Tala más rápido que talar con tu manita, ¿verdad? Tu manita minecraftiana Pero cuando uno consigue este artefacto Este artefacto Pues Realmente se pueden dar cuenta de que es mucho más fácil picar O talar Ya lo vamos a comprobar A continuación Por favor Siga viendo Este Este strip Muy bien Ahora lo que necesitamos Fíjense Ya tenemos 8 de piedra Necesitamos poner Aquí En nuestra Mesa de trabajo Aquí En nuestra mesa de fabricación Disculpen Ponemos 3 piedritas Y luego ponemos 2 palos Aquí hay más de 2 palos Pero eso no importa Porque solamente Pusimos 3 piedritas Ok, ya Listo Tenemos Nuestra herramienta De piedra Ahora lo que vamos a hacer Va a ser A Craftear O fabricar Más que nada Es lo que trataba de decir Una hacha Y Ya que Veo que nos sobran 2 Piedrecitas Pues vamos a fabricar Una espada Una espada Ya rápido Así sencillo ¿Para qué queremos la espada? Pues muy fácil Con la espada Podemos Hacer Pues varias cosas La primera Es que Necesitamos comida Y ¿Qué más necesitamos? Una cama Porque ya va a ser de noche Si se fijan Si Está El sol está en su punto Y Va a faltar poquito Para que se haga de noche Ah, primero Importante Quitar la mesa de trabajo La mesa de trabajo Es infinita Nunca se acaba Pero si la pierdes Pues ya Ni modo ¿Verdad? Con la espada de piedra Vamos a darle Unos pequeños golpes A nuestra criatura Tranquilos Esta criatura En realidad No es real Es Un juego No pasa nada Le vamos a dar Unos pequeños toquecitos Rápidos Para que ella No sienta tanto dolor Rápido 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 Muy bien Ajá Y como pueden ver Nos suelta La lana blanca Y un pedazo De cordero crudo Vemos Que hay un pato Aquí En realidad Es una gallina Parece pato Pero es una gallina Vamos a seguir Este Eh Pues Haciendo esto Eh Desaparecer Ovejas Porque Necesitamos la cama Necesitamos la cama Una disculpa Señora oveja Muy bien Tenemos Cuatro de cordero Y tres De Lana Ok Ah si 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 Vamos a seguir Rompiendo madera Porque Nos va a hacer falta Para que Se preguntarán Ceren Para que Ocupamos la madera Pues miren La madera Es la materia prima En el minecraft Yo sé que Yo sé que también Es importante La piedra Pero si lo piensan Mejor Es más importante La madera Porque si la madera No podemos Hacer los palitos Para hacer El mango De nuestras De nuestras herramientas Entonces es importante Que nos deshagamos De unos cuantos árboles Y Y ya Ya tenemos 27 Creo que ya son Suficientes Agarramos Una cuanta Ay no Odio talar Este tipo de árboles Así que voy a volver A poner Su maderita Eh Vamos Vamos por un poco Más de comida Porque creo que Si La vamos a necesitar Como vieron Como vieron Allí están Unas vacas Ok Vamos a hacerlo Más rápido Igual con las ovejas Vamos a hacerlo Más rápido posible Para que no sufre tanto Ajá Y nos suelta Cuero Bueno Nos suelta Cuero Lo siento Ajá Tenemos dos manzanas Seis bistecs Y ya tenemos Dos de cuero ¿Para qué sirve el cuero? Ni idea Ah Cuero El cuero Si mal no recuerdo El cuero Pues el cuero sirve para Hacer libros Hacer libros Claro 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 Hacer libros Y Oh Tenemos carbón Importante Agarrar carbón Porque De hecho también Necesitamos piedra Porque Lo que Sigue En este punto De minecraft Es importante Hacernos Espérense No se está viendo nada No se ve nada Ok Ok Vamos a hacer velitas Lo importante En este momento Iba a ser el horno Pero Dado que no se ve Pues hay que Hay que Hay que hacer velitas Como 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 rayos Bueno Ya Este Ah Si Iba a ser el horno Pero Ya que Veo que se veía Muy poco Pues mejor Hacemos velitas Y ahorita Hacemos el horno El horno Es importante Porque nos va a dar Comida Nos vamos a freír Los bistecs Empanizados Vamos a aprovechar Los bistecs Y los vamos a hacer Empanizados Bueno Creo que ya es todo Y ya Ahí vamos Consiguiendo Un poquito De experiencia Allá hay agüita El agua En este caso Pues No la requerimos Al parecer En minecraft No se necesita Tomar agua Solo comida Está raro eso De verdad Deberían de implementarlo Como que tener ahí Tu botellita Sería como un poquito Más realistic Más realistic Pero bueno Solo decía ¿Cuánto? Ah Tenemos bastantes Voy a hacer Varias Velitas Velitas 31 Pues yo creo Que nos acabamos Todos nuestros Ajá Y dejamos Esto por acá Esto por acá La piedra Es más importante Esas pues realmente Ya no lo necesitamos Pero Lo vamos a quemar Porque aquí No se desperdicia Nada Eh Ok Ajá Ah Quitamos la velita Porque Nuevamente repito Aquí no se desperdicia Nada Vamos a hacer Rápido Creo que es Muy buen momento Para hacer Una casita Voy a poner aquí Un pequeño muro Para que nadie Nos interrumpa En nuestra Primera Dormición Vamos a poner Nuestra Ahí Nuestra Mesa De fabricación Vamos a poner Atentos Ajá Vieron Tres Bloques De madera Tres Bloques De lana Una cama Una cama La ponemos Y Nos dormimos Dulces sueños Y Fácil Quitamos Nuestro Punto De aparición Mejor Lo volvemos A poner Por si acaso Sí 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 Ajá Y Quitamos Nuestra Nuestros Vimos Para acá Necesitamos Comer Ajá Ok Escucho Esqueletoides Me picó Una hormiga Escucho Esqueletoides Esqueletoides Así Dijo Que iba A obtener Roca Yo creo Que ahí Mejor Hacemos Mejor Nos Llenamos De hierro Porque Es que No hemos Encontrado Hierro Pero Si nosotros Seguimos Picando Piedra Vamos a Encontrar Un elemento También Muy importante En la Minecraft Nificación Según Esto Según El libro De Minecraft En la página Quien sabe Cual Podemos Hacer Herramientas De hierro Así es Herramientas De hierro Pero Antes Antes Vamos a Hacernos Un horno Ya lo Ponemos Automático Porque nos Da flojera Y Ponemos El horno Ponemos El carbón Y nos Hacemos Unos Bistex Unos Bistex Empanizados Para Pues Llenar Nuestra Barrita De comida Y Mientras Que se Hace La comida Pues Vamos a Seguir Picando Para Encontrar Hierro Que No Hay Sigo Escuchando Ruido De Sopilotes Son Los Sopilotes Sopilotes Que Qué lento Es Qué lento es Este pico Pero Bueno Mire Ya tenemos Cinco De Experiencia Wow Impresionante Tenemos Tenemos Mucha Experiencia Mucho Carbón Pero Tenemos Poco Hierro Triste Realidad Pero Es lo Que nos Tocó Y hay Que ser Agradecidos Con eso Saben Porque Puede Que Haga 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 Lo Contrario Puede Que Nos Haga Tocado Muy Poco Carbón Y Mucho Hierro Pero Bueno Es Lo Que Pasa Ya Aquí Seguimos Aquí A lo Que Sea Aquí A lo Que Sea Lo Que Se De Se Oyen Muchas Cosas Tenebrosos Ajá Ajá Pues Un Piquito Que Ya Se Nos Va A Acabar Ponemos Una Torcha Creo Que Si Sigo Derecho Por Acá Hay Una Cueva Se Oye Peligroso Ajá Ajá ¿Qué Es Esto Ajá Ok No Hay Nada Aquí Voy A Ahogarme Y Y así Recuperamos Nuestro Oxígeno Vamos A bajar Y Voy a Tapar Esto Porque Estorba Ok Ya Está El Cordero Aparecer Se cocina Más Rápido Pues No No Encontramos Hierro Yo digo Que hay Que irnos La verdad Está Muy Cacas Llevarnos El Horno Y Me Me Llevaría La cama Pero Si Hay que Llevarnos La cama Si Este lugar No No Está Muy Bueno ¿Dónde Estaba La cama? Llevarnos Las antorchitas Enca No hay Nada Son Torchitas También De aquí Y La cama La cama Aquí también Voy a quitar La torchita Y Fui Bueno Ya tenemos Pues Ya tenemos Lo esencial ¿No? No es lo deseable Pero Podemos estar peor Miren Allá hay desierto ¿Saben lo que significa? Que haya desierto Es que muy probablemente Tortuguitas Wow ¿Qué es eso? Una Tortuguita Hola Hola amiga Monte a nadar Monte a nadar Bueno Ajá Creo que no es desierto Simplemente es playa ¿Qué es eso? Creo que no puedo Hacer zoom ¿Qué hay allá? Será Podrá ser Como rayos Como rayos Como rayos Nado Soy una sirena Debajo del mar Ay no No, 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 no Sube No vamos a vivir aquí Así que hay que Destruir Ok ¿Qué era eso? ¿Ya lo pasamos? Oigan Yo vi una Construcción Aquí arriba Oye O era más arriba No era nada Estoy alucinando ya Debería de irme a dormir Si me tiro de aquí Me muero Se me tiro de aquí Y me muero No hay nada Interesante Por aquí Cerca Relaxing ¿Y si hacemos Un bote? ¿Y si hacemos Voy a hacer Un bote Aquí está Aquí está Ah, pues Vamos a dormir De una vez Antes de que Aparezcan mobs Fácil 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 Y con lluvia No hay nada más Satisfactorio Que dormir Mientras está lloviendo Está Bote Choco Muy bien Allá Vágo Bien Wihí Como que no puedo Comer aquí En el mar La vida es más sabrosa En el mar La vida es no sé qué En el mar La vida es más sabrosa Y bueno Mira Quiero ir hacia allá Quiero ir hacia allá Ah, tenía que darle la vuelta Ah, solo hay flores Son bonitas Así que voy a agarrar unas cuantas Y creo que puedo poner ¿Cómo se hace el tinte morado? Creo que por el momento puedo Intentar la... Ah, a ver No, sí sé cómo hacer el tinte morado Necesito flores azules Flores azules Para hacer el tinte morado Y quiero hacer esta pequeña A ver Quiero hacer esta Tinta magenta Voy a hacer a esta Bella Ajá Ajá Qué bonitas Bueno, sí Creo que necesito Oye Ajá 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 Creo que no se puede Juntar El tinte Este tinte Este tinte Este tinte con ese tinte no Bueno, mientras nuestra cama va a ser magenta Que es lo que más se acerca a el morado Y pues ya Uy, ya me está dando mucho sueño Está dura la tirada De Al día Caña de azúcar No sé Creo que Por aquí no hay nada bueno Uh, peces Ajá 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 ¿Cómo me salgo ahora? No, no. La chinga, ¿cómo me salgo? Pocha, se me fue. Acá está. No, 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 no quiero morir. Correle. Ay, no voy a morir otra vez. No. Oh. Ay. Oh. Ok, aquí vamos Corre Ok, ¿qué es esto? Es que Ya creo que no hay nada Otra cosa, no Solo es el Es el El de este del pirata Guapa del tesoro Estamos aquí Ok Está cerca, hay que ir por él A ver ¿Dónde estamos? Ay, no, creo que no está cerca Ya me quiero ir a dormir Bueno, aquí lo dejamos Y ya Ay, estamos cerca No, 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 no Mejor otro día Y bueno Eso ha sido todo Estoy contenta ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!